En el nombre del cielo, os digo posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Aquí no es beso, sigo en adelante, pues no puedo abrir, no te ayudan a ti. En el nombre del cielo, os digo posada, pues no puedo abrir, no te ayudan a ti. En el nombre del cielo, os digo posada, pues no puedo abrir, no te ayudan a ti. En el nombre del cielo, os digo posada, pues no puedo abrir, no te ayudan a ti. En el nombre del cielo, os digo posada, pues no puedo abrir, no te ayudan a ti. En el nombre del cielo, os digo posada, pues no puedo abrir, no te ayudan a ti. En el nombre del cielo, os digo posada, pues no puedo abrir, no te ayudan a ti. En el nombre del cielo, os digo posada, pues no puedo abrir, no te ayudan a ti. La voz del corazón, la voz del corazón. Entre los altos perrinos, perrinos, las ciudades de rincón. A tu pobre enamorada, enamorada, la voz del corazón.